La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha comenzado las obras de ampliación del IES Alejovera de Marcha Malo, un proyecto que permite habilitar nuevas aulas para formación profesional y enseñanzas técnicas. Las obras supondrán una inversión de 505.780 euros financiados con fondos de la Unión Europea y del Gobierno Regional y dispone de un plazo de siete meses hasta su finalización. La ampliación permitirá la implantación del nuevo ciclo de técnico superior en acondicionamiento físico, que cuenta ya con dos cursos. Este ciclo ha tenido una gran acogida por parte del alumnado y el Ayuntamiento de Marcha Malo ha puesto a disposición de la Consejería de Educación las instalaciones deportivas, con dos polideportivos, gimnasio y una piscina cubierta. El IES Alejovera cuenta para el presente curso con 375 alumnos matriculados en la oferta formativa de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional de informática y comunicaciones y el citado ciclo formativo de grado superior en acondicionamiento físico. La ampliación del edificio consta de dos plantas anexionadas al cuerpo principal del centro. El nuevo edificio albergará cuatro aulas en la planta superior y un espacio de usos múltiples en la planta inferior, además de los espacios complementarios anexos, tales como baños y despachos.